LINE No lo puedo creer. Te dije que me gustaba y fuiste y te lo ligaste. Además, lo hiciste en frente de Mari Pili, Sophie Lu, o sea, hasta de Natalie Schumacher. No, es que esto es peor que cuando Mariana se puso el mismo vestido que yo para la fiesta de Lupe y todavía... Habla menos. LINE más. Expresa más con los miles de stickers de LINE. Bájalo ya. LINE. LINE fríj Gracias por ver el video.